Estudian una carrera y si quieren realizarse en esa profesión, tienen que salir del Estado. Si quieren ser doctores, si quieren ser ingenieros, si quieren ser arquitectos, tienen que salir a otro Estado o a otro país para realizarse profesionalmente en un Estado que lo tiene todo. No lo merece la juventud.